¡La Navidad! Esa época tan entrañable en la que disfrutar de la tranquilidad que da sentarse junto a una chimenea... ¡Es un rollo! Bueno, si eso no te mola, no te preocupes porque la Navidad en Boeing viene muy a tope. A tope de juegos y emoción. A tope de regalos. Un cerebro sombrero conectado a Internet. Tope disparatados. Y a tope de episodios tope navideños de tus personajes favoritos. ¡Oh, cómo mola! Disfruta a tope en el especial Navidad. Muy pronto en Boeing.